Hola amigos chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy toca esta sección aclamadísima por todos ustedes que se llama Yo cuento tu historia. Estuve leyendo muchas historias, amigos, unas muy interesantes, unas que me sacaban mucho de onda. Sin embargo, elegí una que espero que no me vaya a meter en muchos problemas. Bueno amiguitos, antes de comenzar la historia les quiero recordar a todos ustedes que se pueden suscribir a este canal aquí abajo en el botón rojo y puedes activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo suba uno de mis videos. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta historia que dice más o menos así. Hola Jorge, espero que estés muy bien. Muchas felicidades por tu canal y tu contenido. En verdad ayuda, entretiene mucho y me gusta. Te voy a contar rápidamente. Hace aproximadamente tres meses yo estaba viviendo muy contento en Vancouver. Para hacerte muy honesto y no darte muchas vueltas, estaba trabajando sin papeles. Me dejé llevar por la bola de personas que comenzaron hace dos años a migrar, pues fui uno más de ellos. No me siento nada orgulloso de lo que hice, pero saqué algunas cosas positivas, así que tampoco me arrepiento. Yo llegué a Canadá, todo estaba muy padre, estaba muy contento, no tuve ningún problema al ingresar al aeropuerto, ni problemas con los policías. Estaba nervioso de saber que probablemente pueda regresarme, pero no sucedió, así que yo estaba muy contento. Las primeras dos semanas las utilicé para vacacionar. Al finalizar los 15 días fue cuando un amigo me convenció de que me quedara a trabajar por lo menos un mes para recuperar lo gastado en mis vacaciones. La verdad no tardó mucho en convencerme, porque dije, qué buena onda, me puede ofrecer un trabajo para recuperar ese dinero. Y bueno, pues mejor, prácticamente un viaje gratis. Enseguida acepté y le pregunté que qué tipo de trabajo era. Me comentó que era una construcción. Tal cual muchos latinos lo hacen, para serte muy honesto, yo nunca había trabajado en una construcción, ni nada que tuviera que ver con eso. No digo que sea una persona de oficina, pero no he tenido la necesidad de trabajar de esa manera. La primera semana fue increíblemente pesada, pero yo lo estaba viendo desde el punto de vista de ganar un poco de dinero para mi viaje. Y quién quite, a lo mejor regresarme con un poco más de dinero ahorrado. A principios de la segunda semana vi que el jefe era latino, o realmente no sé si era de jefe, solo sé que les pagaba. Él dividía el dinero y lo entregaba a sus empleados. Un martes pidió que todos nos acercáramos a donde estaba él y empezó a repartir unos sobrecitos donde venía dinero. Al llegar a mí me dijo que me iba a pagar hasta la siguiente semana, porque quedaba una semana de fondo. No entendí muy bien a qué se refería, pero dije después le pregunto a mi amigo. Al llegar a la casa le pregunté a mi amigo, y me dijo que casi todos los empleadores aquí en Canadá se quedan con la primera quincena guardada, o por lo menos una semana, y hasta que sales de trabajar te la entregan de regreso. Pues algo así como un depósito laboral. Yo no sabía si eso era correcto, pero no había otra cosa que hacer. Llegó a la siguiente quincena, yo estaba demasiado cansado, te repito, un trabajo increíblemente pesado. Volvió a pasar lo mismo, se acercó, nos pidió que nos juntáramos, empezó a entregar los sobrecitos y me entregó el mío. Y venían 220 dólares menos de mi pago, aproximadamente. Le pregunté que qué estaba pasando y me comentó que se cobraba una comisión por cobrar el cheque, pero a mí en realidad me pareció que era demasiado dinero el que estaba quitando. No quise hacerla de pedo y me fui a la casa. Le pregunté a mi amigo que qué pasaba y me dijo que normalmente había personas que cobraban los cheques y que ellos te cobran una comisión por persona, que puede variar dependiendo de lo que tú ganas. Entonces, como quien dice, más trabajas, más te quitan. A mí no se me hacía justo, pero para ser tan muy honesto tampoco podía quejarme, porque yo sabía que estaba trabajando sin papel y al final de cuentas ya había empezado mal todo esto. Estuve seis quincenas más y siempre lo mismo. Algunos días me restaban 250, otros días nada más 190, en fin. Hubo un momento en el que dos días antes de nuestro día de pago nos comentó nuestro jefe en ese momento que ya no iba a haber tanto trabajo, por lo que se iba a quedar nada más con unas cuantas personas y los demás iban a tener que retirarse. Eso fue un viernes y quedó de avisarnos el fin de semana quién regresaba el lunes a trabajar. Gracias a Dios, ese momento lo pensé. A mí me mandó un mensaje, así que yo me presenté el lunes a trabajar. Estuve la quincena completa y un día antes del pago nos llegó un mensaje que nos veía en un Starbucks en el centro para darnos nuestro dinero. Llegamos mis compañeros y yo, estábamos ahí una hora, dos horas, tres horas y no llegó. Le mandábamos mensaje y nada. Ese mismo día en la noche se disculpó y dijo que hubo un pequeño problema, pero que nos veía en el trabajo. Estuvimos yendo a trabajar unos días más, pero esta persona no se aparecía. No sabíamos qué estaba pasando, pero teníamos miedo de también preguntar porque, bueno, en nuestra situación tampoco estamos en derecho a reclamar, ¿estás de acuerdo? Se le ocurrió preguntarle a un amigo, a unos chicos que trabajaban ahí, a un par de canadienses. Nos pasaron un segundo número de contacto en el que podíamos localizarlo. Nos contestó y nos dijo que nos veían un café en una zona cercana al lugar del trabajo. Llegamos un viernes, te estoy hablando que ya habían pasado 15 días de trabajo más, una semana y media de trabajo. Llegamos a la cafetería, lo esperamos y nada. Empezamos a preocuparnos y muchos de ellos empezaron a decir que ya no nos iban a parar. Aparte de la quincena y media que nos debían a todos, nos debían nuestro supuesto depósito. En promedio, poco más de 2 mil dólares. Muchos habían comenzado a tener problemas en casa con sus rentas o con comida, incluso personas que mandaban dinero para pagar deudas a México o a la familia. El segundo número de contacto dejó de contestar. Sacamos las cuentas de cuánto era lo que se debía en total y con miedo y todo fuimos con el director de la obra y le comentamos lo que estaba pasando. Nos respondió riéndose y nos dijo, no sé de qué me están hablando, como si nunca nos hubiera visto trabajar ahí. Nos pusimos de acuerdo todos para ver qué podíamos hacer. Investigamos y supimos que había métodos legales para poder hacer que nos pagaran. Pero era meternos en más problemas. Al final de cuentas, se robó el depósito de todos nosotros y una quincena y media de mis amigos y yo. Como podrás imaginarte, yo ya me regresé a México. Y una vez sentado aquí con mi familia, estando en casa, me di cuenta que sí vale la pena ganar dinero y mandar a México. Pero lo que no vale la pena es estar a las expectativas de muchas otras personas y con la incertidumbre de saber si una quincena se te van a pagar o simplemente se van a desaparecer con tu dinero. Si te vas a enfermar o si puedes ir al médico. Todo el tiempo estás con un miedo de saber si van a llegar a la construcción, va a haber alguna redada o si en el transporte público a alguien se le ocurre vernos y ponernos el dedo ya que a veces traemos botas, cascos, en fin. Es un muy inexplicable que se corre todos los días. Yo creo que mi temor más grande era el enfermarme o accidentarme porque sabía que eso podía ser una consecuencia grave para mi bolsillo, mis ahorros y quedarme con un problema más grande. Al final de cuentas, este hombre se robó más de 10 mil dólares que nosotros trabajamos. Nunca apareció, pero yo sí aprendí la lección y me di cuenta que muchas veces el camino fácil hace que todo te salga mucho más caro. Me da mucha tristeza por este compatriota latino que nos hizo la agachada. Pudiera contarte 100 mil cosas más que pasaron durante estos meses allá, pero ya será para otra ocasión. No sé si puedas contar esta historia en tu canal, pero aquí te la dejo. Todas las personas somos libres de elegir cuál va a ser nuestro destino, sea tomando buenas o malas decisiones. Lo que recomiendo, igual que tú, es hacer las cosas bien. Un fuerte abrazo para todos y también a ese man, que no voy a mencionar su nacionalidad porque no me quiero meter en conflictos, pero que Dios lo bendiga y que le aproveche todo ese dinero. Saludos desde Chihuahua, Beto. Amigos, pues no me sorprendió la historia. La leí, normalmente leí historias que me sorprenden mucho, que pasan como cosas, vamos, problemáticas más fuertes que esto. Sin embargo, quise seleccionar esta historia porque es algo que pasa comúnmente. Les digo que a mí no me sorprende porque sí pasa demasiado. Yo he sabido de muchos, 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 yo he sabido de muchas personas que trabajan por temporadas largas y muchas veces les están jineteando su dinero, se lo van supuestamente acumulando. Esa famosísima semana de depósito, quincena de depósito, sí pasa, amigos. Y pasa también muchísimo que los empleadores dejan de pagarle a los chicos o que los empleadores contratan a una persona, esa persona contrata a 10 chicos y el empleador nada más le paga a esa persona. No tiene contacto con ninguno de los chicos que están ahí abajo. Entonces yo nada más te lo dino a ti, ya tú te haces bolas de cuánto les pagas, este es tu pago y tú verás cuánto le pagas a los demás. Y muchas veces esa persona que se queda con el dinero se va, se desaparece y deja sin pago a las personas. Eso ha pasado durante mucho tiempo aquí en Canadá. Honestamente yo no les puedo decir que lo he vivido en carne propia, pero sí he sabido de muchas personas que pasan por este problema y que luego están pidiendo ayuda legal porque les deben mucho dinero. Así que bueno, a tal cual dijo el comentario Beto, vale más la pena de hacer las cosas bien. Como él decía también en su redacción, su miedo más grande a enfermarse porque al no tener un papel, tampoco tiene un seguro médico en el que pueda asistir en caso de enfermedades o en caso de algún accidente. Evidentemente si te llega a pasar algo, claro que Canadá te puede aceptar en un hospital, en emergencias y claro que te van a ayudar a salvarte la vida en caso de un accidente grave o en caso de que te sientas mal te van a atender. Pero el servicio médico aquí en Canadá es absurdamente caro para las personas que no tienen un seguro o para las personas que están como turista o en una situación como la que se encontraba Beto. La verdad es que es de mucho riesgo también el hecho de venir a trabajar de esta manera porque te arriesgas a que algo te pueda pasar y no tengas los medios para poder solucionar esos problemas. Pero muchas veces las personas deciden arriesgarse. Obviamente yo entiendo la necesidad de todas las personas. Todos tenemos problemas diferentes y muchas veces yo sé que ese dinero que ganan aquí ayuda para mantener a 5 o 6 personas en México o en cualquier país en el que tú vengas. Y la verdad es que qué chingón que puedas ayudar a tu familia, qué chingón que hagas las cosas, qué chingón que bueno estés ayudando de alguna manera. Pero muchas veces lo hacemos por medios que pues no son los mejores o no son los más óptimos para poder tener una estabilidad buena en el país al que te estás yendo o al que estás migrando. Mi recomendación siempre va a ser la misma, igual que Beto va a ser hacer las cosas bien, le sirvió la lección, le robaron dinero. Yo sé que no fue como algo muy descabellado, algo que no le pudiera pasar a cualquier otro, pero quería hacer hincapié en que sí existe eso, en que sí pasa mucho que te dejan de pagar los empleadores y que corres el riesgo, porque como él lo dice también, ¿cómo voy a reclamar yo algo cuando yo estoy iniciando haciéndolo mal? O sea, yo ya estoy buscando un trabajo sin un documento que me permite hacerlo y logro encontrarlo y encima de todo, ¿quién exigir? Obviamente tú vas a exigir por tu trabajo porque te está costando y te estás gastando físicamente para poder ayudar a alguien más en algún ámbito laboral, dígase construcción, pintura, limpieza, lo que tú quieras. Pero no tienes un contrato de por medio, entonces te estás arriesgando a que el día de mañana simplemente te digan chao y no te pago, y no te pago y hazle como puedas. Obviamente existe derechos para los trabajadores que tienen y no tienen papeles, sí hay derechos y hay formas en las que tú puedes asesorarte legalmente de qué sirve meterte en tantos problemas y en tantos conflictos cuando realmente puedes empezar las cosas haciéndolas bien. Esta fue la historia de hoy amigos, espero les haya gustado, bueno, no más que gustado, espero que les haya abierto un poquito más la mente y piensen dos veces antes de venirse para acá. Tengo muchas historias similares, hay unas que de verdad sí no puedo contar porque sí son un poco más complicadas, ya son problemas que no se pueden contar fácilmente en redes sociales porque necesitaría un permiso completamente abierto de la persona para poder contar algo así en internet. Voy a investigar, voy a poner en contacto con dos, tres personitas que me han contado cosas bastante interesantes que sé que nos pueden ayudar, pero necesito un poquito más de autorización para poder platicar acerca de eso. Y bueno amigos, pues nada, esta fue la historia del día de hoy, esperemos hasta la próxima y recuerden amiguitos sin más preámbulo, que vida solamente hay una y tenemos que disfrutarla. Yo soy Jorces de New Winds Mystery de Canadá, nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.